Hola hermanos youtubers, bienvenidos a nuestro canal en este corto video les enseñare como desconectar de manera segura nuestro Motorola Moto G del computador en el caso de que lo hayamos desconectado por medio USB como veran aquí lo tengo ya conectado por USB por un lado tengo el teléfono conectado y por el otro tengo aquí el cable conectado al USB y esto también lo podemos comprobar aquí en el computador como podemos ver, aquí esta el equipo, el dispositivo móvil XT1032 que es la referencia del Motorola Moto G vamos a parar un poquito aquí la cámara para que puedan ver fácilmente el teléfono y el dispositivo como tal, no se si lo alcanzan a ver ahí esta, ajá, este iconito de aquí es el teléfono y ahorita les voy a mostrar como de manera segura desconectar el teléfono celular del USB normalmente siempre buscamos es por ejemplo ir a la opción de por acá abajo y retirar los dispositivos que son de conexión masiva a través de esa opción buscamos, pero en este caso no se da, en este caso no se puede ver vamos a cuadrar otra vez aquí de la cámara para que puedan ver ustedes como va a desaparecer el teléfono como tal cuando yo haga el siguiente procedimiento para desconectar de manera segura el teléfono ingresamos aquí por configuración vamos por configuración aquí no se que fue lo que dice, bueno que dice, ah, entré al navegador vamos a ver nuevamente, ingresamos aquí por configuración ingresamos aquí por configuración y luego vamos, aquí buscamos la opción que dice espacio de almacenamiento y aquí interesa entrar aquí en estos tres punticos ingresamos a tres punticos que dicen conexión con computador por USB ingresamos en esta opción ahorita vamos a ver si ustedes alcanzan a ver en el fondo tenemos que la cámara enfoque bien vamos a ver, recordemos que este es el teléfono y aquí tenemos el teléfono también si yo le quito o deschuleo esta opción que dice dispositivo multimedia inmediatamente allá en el fondo verán, desapareció el teléfono es decir que desconecte el teléfono del computador de manera segura sin tener que retirar el cable de pronto ir eso de pronto afectar en el futuro de alguna manera el sistema de almacenamiento del teléfono en el caso de que se les olvide de pronto volver a activar esta opción si conectan la siguiente vez el teléfono por USB seguramente no van a poder ver el teléfono a no ser que nuevamente aprieten esta opción y verán que arriba otra vez deberá aparecer la opción del teléfono así de sencillo se puede desconectar de manera segura nuestro Motorola Moto G del USB del teléfono eso es todo por este video muchas gracias por ver nuestros videos no olviden dejarnos preguntas, comentarios o sugerencias y suscribirse a nuestro canal en el caso de que quieran de pronto comentar algo y no olviden ingresar a nuestra página web trucosparadocelulares.com muchas gracias